¿Qué tal, gentecilla? Bienvenidos a otro vídeo de YouTube. Hice una promesa y la he cumplido. Dos vídeos esta semana mínimo, tal vez salga otro el domingo, yo no prometo nada. Bueno, parecía otra camiseta del canal. ¡Let's go! Gente, partida contra Silvernaim. La verdad que me entero a mitad de la partida que es Silvernaim. Estamos jugando Baldomero. Comentario sobre Baldomero, para el que no lo sepa. Baldomero es un héroe muy greedy, ¿vale? O queda esto. Normalmente es un héroe de o top 1 o top 8, ¿vale? Sabéis lo que hace el poder de héroe, perfectamente. Si no lo sabéis, cuando muere una persona del lobby, básicamente Baldomero descubre uno de sus esbirros con todos los buffos que tuviese. Si es dorado, te lo da dorado. Es un héroe muy greedy. Hay veces que mueres sin que nadie haya muerto antes que tú. Y es un top 8 y no haces nada con el poder de héroe. Así que la clave para jugar Baldomero es jugar en curva. ¿Por qué tengo los ojos tan cerrados? ¿Qué me pasa? Vale. Jugar en curva, intentar ser todo lo poderoso que puedas y eso. Chicos, partida contra Silvernaim no es una partida didáctica. Si hubiera partidas todo lo didácticas que pueda, creo que la anterior de Yandis es bastante didáctica. Y si hubiera partidas divertidas, esta partida pues hay muchos misplays, hay muchos errores. Me entero de que Silvernaim empieza a estar todo el rato haciendo bromas con Silvernaim. Y bueno, espero que os mole la partida. Es más divertida y me hace ilusión al final jugar contra gente buena. Espero que os mole mucho la partida y poquito más. Que vaya bien. No sé por qué tengo los ojos tan cerrados. Parece que voy drogado. No voy drogado. No me drogo, gente. No me drogo, no fumo, nada. A ser muy felices y dentro la partida. No me había enterado. Hora de Carlos III. Carlos II está en el raid. Yo quería jugar parches, tío. Yo quería jugar parches, tío. Yo quería jugar parches, tío. El Michi Returns. Toca arco de redención del gato. Creo que ya no es redencionable. ¿Redencionable? Esa palabra no existe. Valdomero. El ser humano es el único de estos campos. El ser humano... Y en verdad... Es que soy tozudo, eh. Como el... Como el... Como la cosa esta que comen los vegetarianos. Soy igual. Me da los mismos, creo. Me da los mismos, Sarian. Redimible, ¿no? Ya. Pero si ya empezamos, tío. ¿Pero qué hace con esta salida, tío? ¿Qué hace con esto? Y voy a pegar a la derecha. Ah, bueno, vale. Ya, ya. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. A veces todos pasamos por algún bache. Chicos, estoy muy triste. Estoy muy triste. Estoy muy, muy triste. Yo no sé qué hacer. Bueno. Venga, predicción, chicos, eh. Let's go. Queda última test esta partida. Nos redimimos con Valdomero. ¿Eso qué significa? Se confía. Supongo que es un top 4, ¿no? Un top 4 es la... Telescopio definitivamente, Sarian. Prueba, tristes. ¿Os imagináis que en este juego se pegara por... Por el ataque? ¿En vez de por la... Por la vida? Chicos, predicción, eh. Predicción, eh. Wow, venga. Recupérate y dale la vuelta a esto. Me gusta esta salida. Me gusta esta salida. ¿Estoy a 34 de vida? Sí, sí, estoy a 34 de vida. Por cierto, Moreno Arge. Arge. Supongo que es Arge de Argentina. Muchísimas gracias por ese follow. Tendrías que empezar con mucha vida. Los primeros turnos serían relevantes. Ya. ¿Sale otra gotoesfera? No de momento. Está pausado. No se sabe si va a haber otra gotoesfera. En el futuro, tal vez, Moreno. En el futuro. No, ahí no. Vale. No me mates, papá. No, hombre, no. Guay, no. ¡Guau! ¡Loco! ¡Loco! Esto es loco, eh. Nada, ganamos esta partida, eh. ¿Salga algo? El goto prisma y la goto pirámide. Claro, déjame reponer la plata que me gasto con feeling. No, no lo son. Venga, nos redimimos como la apuesta. Definitivamente todo el mundo. Querrás decir calomero, hijos de puta. ¿Quién ha apostado 600? Sareka, menos mal. Gracias. Gracias, Sareka, por confiar un poquito, ¿no? El goto cubo, eh. Chicos, podríamos hacer todas las figuras geométricas con goto primero, ¿no? ¿Qué os parece? Me debería crear... Eso sí, me debería crear la gotoesfera andorada, ¿verdad? La esfera de la sapiencia. 100% me la debería, ¿no? Como ganes se compra un castillo, Sareka, eh. Total, eh. Pues la salida es muy buena, eh. No joke. No joke. Vale, derecha, 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 pequeñín. Derecha, derecha. Está bien. Grande, Sarean, grande. White en contra, ya veo. Un gotón finito, eh. Solo necesitamos un top 4 para dividirmos. Ay, no. Después el goto cubo de Jog. Cuidado, el goto cubo de Jog, eh. Me gusta, me gusta. Me gusta. No sé jugar este esbirro. Creo que lo vendo mal. No pienso mucho en él. No es como da vueltas. Oh, Dios mío, no puedo controlarlo. Oh, Dios mío, ha perdido totalmente el control. Yo confié. Si gano no hay problema, pero si pierde nunca volveré a votar. Buenas tardes. ¿Me puede explicar alguien por qué los tiras de altapores no llevan flagelos? No lo sé, Sanks. Entiendo que el flagelo es una carta muy situacional en ocasiones. Hay muchas veces en las que no vale de mucho. Ya, tienes un... Una limpieza. Pero es una limpieza muy concreta. Ese es el problema del flagelo, yo creo. Que es una limpieza demasiado concreta. Y es verdad que es un finisher, pero de nuevo es un finisher demasiado poco... Poco finisher, ¿no? Cuatro años, cuatro manás. Es verdad que puede ir a cara, pero... Porque el flagelo no invoca en árboles, pocha. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se va a sentar en la tarta. Se ha sentado en la tarta. Pero que flipas. Cómo se ha sentado, ¿eh? Ha saltado hacia la tarta, ¿eh? Ha saltado hacia la tarta, ¿eh? Dios, qué salto ha pegado a la tarta el Joggy este. Como Silas. Va a rotar también. Toma, tarta. Crack. Grato repartiendo. Pim, pam. Reparte. Pim, pam. Reparte. Le veo. Pim, pam. Igual me estoy calentando, ¿no? Tal vez. Buscaremos. Buscaremos. That's pretty good. That's pretty good, man. That's pretty good. Wow, esta tienda es como hiperulta, mega buena, ¿no? Puedo vender. Me va a gustar más esto. ¡Guau! Vamos, bowling, ¿eh? Bowling, ¿eh? Vamos en cometa directos hacia el sol, ¿eh? El sol de la gloria, no el sol como estrella con ligeras explosiones micronucleares. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, micronucleares. Eso me he inventado, pero completo, ¿no? Vale, dragoncito. Dragoncito, si no te importa. Vale, ahora ya me da igual. No, dragoncito. No, ahí no, ahí no. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya veo el problema. Ya veo el problema. Arturo, gracias por el follow, tío. Ah. Ok. Ok. Vale, vale. Yo era por preguntar. Vamos como Pikachu en Pac-Treno. Cuidado. Ojalá no sea el vuelo de Icaro. Qué grande Icaro, ¿eh? Un crack el Icaro, ¿eh? Se calentó, se calentó. ¿Lo pilláis? Se calentó. Se calentó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Puto Icaro, es que se calentó muy bien. ¡Ja, ja, ja! Perdón. Ha sido muy bueno, gente. No me lo negéis. Pero si no tengo que remontar. Si voy volando, insisto. Guay. ¿No vais a confiar en mí? Tomad. Una de vuestra propia medicina. Bueno, supongo. Pues eso. Una de vuestras medicinas, supongo. Yo creo que vamos on fire, ¿no? Vamos a ver cómo va el lobby en level y eso. Level 4, 4, 4. Todo el mundo está al 4, ¿no? 4, 4, 4, 4. Al 5 este tío. Vaya hippie, ¿no? ¿Qué haces en el 5? Me gusta, ¿eh? Porque creo que se va a morir, ¿eh? Podéis dejar de jugar el dragón. Bueno, me la va a preparar. Ya veréis. Fuck. Ya veréis lo que me va a hacer. Va a estar feísimo. No, al 8, 8, no. No, al 8, 8. Al 5, 1. Al 5, 1. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Me la preparaba, ¿eh? Silver name es el alaigir. Sí, ya. ¡Es el silver name! ¿Cómo? ¡Es silver name! ¿What? Estamos... Acabo de pegarle de 10 a silver name. Pog chump. Ja, ja. ¿What? ¿Gotorocho playing versus silver name? ¿Are we talking? Ja, ja. ¿Qué hace jugando silver name en este elo? Vaya pringao. Wow, estamos jugando contra silver name. Vale, me voy a comer uno de estos, creo, ¿eh? Vas a buscar el primero. Ya, definitivamente me voy a comer uno de estos. ¿Cómo? Silver name. Pequeño, pero en aquí. Let's go. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué voy? Yo qué sé, tío. Me voy a comprar la mamá. Ah, pero voy a loquear el Malganis, pero no entiendo muy bien para qué coño. Silver name ganó, de hecho, el primer... La MAK. No la ganó. Se ganó la primera parte de la MAK. De ambos, ¿no? De Batranos y de Lader. Ganó la primera parte de la MAK. Luego la perdió contra la RDU. Es un tío muy bueno. Es un tío que sabe de lo que hace. Vale, ¿a qué coño voy a ir? Es que no termino de entender mi plan, ¿eh? También os digo. Pero bueno, yo qué sé. Está bien. Es ahora el que mueve más gente en Twitch. Sí, fácilmente, ¿no? No, el que más. Yo creo que Creeparian y esta gente, ¿no? Pero... ¡Wow! Estoy jugando contra Silver name. ¡Qué genial! Sí, sí, sí. Es Silver name. Me voy a comer los silver huevos, ¿eh? Silver name. Es broma, Silver name. No me odies, ¿eh? ¿Te quieres venir a la gotosfera, Silver? Silver name en la gotosfera, Pogcham. Ya, esto va a ser malo. Va, chicos. No quiero perder esta partida. Quiero darle buena imagen. No, no, no. Ahora vamos a liar, ¿verdad? No saques un bichito pequeñín. Bueno, está bien. Son 10 daños. ¿Se puede morir alguien ya, por favor? ¿Te puedes morir, por favor, Robson? Esto me va a valer para estabilizar. Ya, esto es bueno también. Y estos son Murlocs. Me entiendo qué está pasando, pero está funcionando. Así que no me voy a quejar tampoco. Sigo sin entender qué está pasando, pero de nuevo, lo digo, está funcionando. ¿Es que hay Murlocs? Ah, fuck. Es muchísimo. Es miro mezclaos. Vale, vamos así. ¡Jope! No le puedo hablar. No le puedo hablar. En Battlegrounds a Silver name, creo. O sea, no le puedo hablar a gente en Battlegrounds, ¿no? Ya, ya. Ahora estoy nervioso, ¿eh? Ahora estoy nervioso. Una vez le gané a Pavel en ladder. Eso me coloca como campeón del mundo. Indiscutible. Y que nadie lo diga. Pero es que ahora... De nuevo, tío. Yo me sentí original cuando decía eso, pero es que ahora lo dice todo el mundo, chicos. Así que ya no... Ya no me... No quiero volver a decirlo, ¿sabes? Ya no soy el campeón del mundo. Yeah, it's fine. Se gana, ¿no? Matamos a uno. Vale, ¿qué me puedes dar útil, tío? Venga, dame algo. Es que todo es morralla. ¿Hay algún dorao siquiera? Ni siquiera un dorao. Eres un hijo de puta, tío. Dame algo bueno, tío. Eres el campeón del mundo. Ya, sí, eres el campeón del mundo, tú. O sea, son hechos. O sea, no es opinión, ¿eh? Son hechos. Vale, matamos. Ya te digo, vaya huevazos de pillar... Bueno, nada, aquí está bien. Empeor eso no es para no darte algo bueno. Espero que no lo haya hecho. Ya, pero mejor. Eres el campeón del mundo. Vale. ¡Guau! Rápido, rápido, Jorge Goto. Rápido, ¿eh? Rápido, 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 rápido. Esto es increíble. Esto es increíble. Vale, nos quedamos en esto. Vale, bien. Siguiente. Vale, esto es una mierda. Pero todo una mierda, ¿no? Gordísima, además. Venga, siguiente. Vale, y esto es de nuevo una putísima mierda. ¿Pero qué os pasa en la cabeza, tío? Ni siquiera el Bolvar. Fuck, man. Campeón de Sarg. Ya, supongo que sí. Por lo menos es un 7-7 ya, ¿sabes? Que algo es. ¿Puedo jugar Lifehunt en esta partida? Poder puedo. Ya, voy a hacerlo. Lifehunt y Mitrax. Lo voy a jugar, pero de poquito a poco, ¿vale? Esto es mejor. Cruzaremos 3. Me cargaré. Me cargaré al otro. Aquí tampoco, ¿no? Me gusta lo que estás haciendo. ¡Ay, no! ¡Venga, hombre! Silvernail, no mires esto. Silvernail, no mires esto, por Dios. ¿Cómo la acabo de liar? Estoy ganando igual. Estoy ganando igual. ¿Es en serio que estoy ganando igual? Ok. No es mal. Este turno no nos representa Silvernail. Vale. Ni siquiera quería congelar eso. Vale. Vamos con otra Silvernail, ¿eh? Hay que matar a Silvernail, ¿eh? Hay que matar a... Hay que matar al puto Silvernail, ¿eh? Hay que matar a 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 Silvernail, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 no le demostré mi valía al ruso cabrón